Más de 100 estudiantes indígenas del Liceo Sikriyok ubicado en Yoavín de Cabacra, en Buenos Aires de Punta Arenas, estrenarán mobiliario gracias a la gestión que realizó su directora, Sonia Rojas. Debido al faltante de estos recursos, los estudiantes tenían que turnarse para utilizar las pocas sillas y mesas que tenían, y hasta algunas en mal estado. Esta donación se logró a través de la gestión ante la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, que es el órgano encargado de planificar, desarrollar, coordinar, dirigir, la seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos tendientes al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa. El Liceo Sikriyok cuenta con más de 100 estudiantes, los cuales la mayoría son indígenas, y provienen de pequeños poblados enclavados en las montañas de este territorio bribri. De acuerdo con su directora, este equipo inmobiliario viene a empujar los esfuerzos que se hace por brindarles a los estudiantes, un proceso educativo de la mejor calidad posible. En esos centros educativos hay muchas necesidades que deben solventar, tanto en las áreas educativas, sociales y ambientales, agregó Rojas. El Liceo Sikriyok se ubica en la comunidad de Joabín de Cabagra, 30 kilómetros al norte de Buenos Aires y fue fundado en el 2014.